Lucas, el Ruso, Tiglia. Lucas, campeones. Por quinta vez Indú se consagra como campeón nacional del club. ¿Cuántos de esos campeonatos tenés vos como Head Coach? ¿Los cinco o no? Sí, puede ser los cinco. ¿No te acordás? Y vengo de diez años seguidos entrenando. Así que sí, claro que sí. Son seguidos. Si son seguidos, sí. Bien. ¿Cuáles son las sensaciones? Increíble, la verdad que este año tuvimos muchos recambios. Subieron muchos chicos jóvenes al plantel, así que es premio para todos. Los más grandes también, que hicieron un esfuerzo doble. Y los chicos se sumaron con muchas ganas, la verdad que es impresionante. ¿Por qué se gana la final? No, creo que no fue un gran partido de rugby, pero creo que por la determinación que salimos del primer minuto a buscarlo. Bien, me dice... Me dice Bilisario Abulla recién, el campeonato es de todo el club. ¿Es así? ¿Ese es el secreto? Es así, creo que todos tiran y aportan de su lado para que a la primera le vaya bien y bueno, hoy se vio en la cancha. Bien, te felicito y andá a festejar y celebrar, te lo mereces. Dale, muchas gracias.